Busque el amor Para beber todos sus vinos Pensando calma en su boca Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Siempre buscando mi sueño Tendido en mi horizonte Busque la libertad Ayer mi soledad Y comprendí Que es un estorbo el corazón Aprendiendo a vivir Aprendiendo a sufrir Aprendiendo a vivir Muchas veces la soledad Es una enfermedad Que no puede sanar También la libertad Es mucho de soledad Que no puede sanar Que no puede sanar Busque el amor Para beber todos sus vinos Besando calma en su boca Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Siempre buscando mis sueños Perdido en mi horizonte Busque la libertad Busque la libertad Ayer mi soledad Busque la libertad Y comprendí Y comprendí Que es un estorbo el corazón Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir Aprendiendo a sufrir Aprendiendo a vivir Muchas veces la soledad Muchas veces la soledad Es una enfermedad Es una enfermedad Que no puede sanar También la libertad Es mucho de soledad Es mucho de soledad Que no puede sanar Que no puede sanar Es una enfermedad Es mucho de sol Esta enfermedad Es mucho de sol Es muy dejo Es que se abringa